Así es, ¿qué tal Gaby? Andra, amigos televidentes, muy buenos días. Es realmente urgente que las autoridades adopten alguna solución en este sitio. Nosotros hemos intentado cruzar esta calle y realmente es muy, muy complicado. Hay vehículos circulando obviamente por todos los sentidos, es una de las vías de mayor tránsito de la capital y es realmente complicadísimo que las personas puedan circular por esta arteria vial. Estamos a esta hora con uno de los vecinos que trabaja por aquí, por el sector morador también de esta zona. Vecino, coméntenos, ¿cuáles son estas complicaciones que tienen ustedes al momento de cruzar por esta calle? Sí, así es, es muy complicado cruzar de aquí, por ejemplo, para ir a coger el trole o en la mañana que se cruza personas de la tercera edad. Es un peligro, un peligro, señorita. ¿Cómo tienen que hacer ustedes para lograr cruzar? Porque si bien el semáforo se pone en rojo en un lado, bueno, pues ya está en verde en otro y es dificilísimo. Sí, claro, es muy difícil. Ahí tenemos que ver cómo cruzar. Pues aquí lo que sería bueno, un puente peatonal que pondrían porque hay mucho usuario que cruza de Al-Albenis, de Al-Albenis para acoger el trole y viceversa, ¿no? Entonces sería magnífico, ¿no? Un puente peatonal, como ve usted, aquí hay que torear, como dicen, a los carros para poder cruzar. Miren, por ejemplo, estos dos vecinos que están a esta hora cruzando por este sitio, han tenido que hacerlo por partes. Tienen que esperar que primero un semáforo les permita cruzar hasta un tercio de la calle, luego el otro tercio de la calle para terminar finalmente en este otro lado de la 10 de agosto en sentido sur-norte. Así es, así es, señorita, en verdad, así es. Es muy peligroso cruzar aquí en Albenis y 10 de agosto. Miren, por ejemplo, igual además a esta hora hay muchísimos estudiantes que nosotros podemos observar que cruzan. Miren incluso el riesgo que corren los ciclistas para poder cruzar por esta zona. Y esto a pesar de que en este momento se encuentran dos agentes metropolitanos de tránsito en este sitio. Así es, dos agentes. En la tarde también saben haber dos agentes. Y sí sería por intermedio de este canal que nos ayudaran a solucionar este problema que tenemos aquí todos los ciudadanos, usuarios que cruzamos esta calle, esta avenida. Muchísimas gracias, vecino. Es realmente dificilísimo. Y yo quiero que ustedes también puedan observar la dificultad de cruzar por este sitio. Vamos a intentar hacerlo por este otro lado. Vamos por acá, Javi. Miren, en este momento vamos a cruzar la Isaac Albenis, aprovechando que el semáforo está en rojo para que los vehículos puedan circular para la 10 de agosto. Y de ahí vamos a intentar cruzar por la 10 de agosto por este lugar que está adecuado para que así lo hagan los peatones. Entonces, ustedes pueden ver, hay agentes metropolitanos de tránsito. Sin embargo, aún así se complica muchísimo, muchísimo la movilidad en este sitio. Miren ustedes adicionalmente la cantidad de vehículos que transitan a diario por este sector. Y a esta hora está realmente fluido, porque conforme avanza la mañana, conforme pasan las horas también, es muy, muy complicado. Se llena realmente de vehículos, la congestión vehicular en esta zona es realmente terrible. Algo que yo quiero destacar también aquí en este lugar es que estamos frente a la estación de transporte público de Labrador. Es decir, aquí llega el trole, llega la ecovía y adicionalmente esta es una de las estaciones multimodales en las que estará la parada del metro. Miren, ahorita ya está el semáforo en rojo. Quiero que ustedes observen, vamos a cruzar, pero miren a este lado, los vehículos ya vienen por este lado. Por más que esté en rojo, nosotros pudimos cruzar un tercio de la vía, pero los vehículos del lado contrario ya vienen hacia acá. Entonces, obviamente se complica para las personas que están al otro lado de la 10 de agosto. Miren, por ejemplo, esta señora tiene que pasar realmente por partes. Vamos a acercarnos. Muy buenos días, amiga. Estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos un poquito esas complicaciones que tienen ustedes para cruzar esta vía. Sí, realmente es cuando este semáforo está en verde, pasan, miran los carros por acá, no paran, los de allá, o sea, todo el tiempo es igual. Ustedes tienen que estar sorteando los vehículos. Sí, no hay un respeto para el peatón y no hay en otro lugar donde pasar por aquí cerca. Listo, muchísimas gracias, vecina. Vamos a seguir cruzando la 10 de agosto. Uy, no, ya nos cogió el verde. Miren, han pasado pocos segundos y nos acaba de coger el verde. Es realmente complicadísimo y nos quedamos en el parter, en la mitad de la avenida 10 de agosto. Miren ustedes, nos hemos quedado aquí bloqueados porque en realidad es muy, muy complicado circular por esta vía. Así que nosotros nos hacemos eco de este pedido de los moradores de aquí del sector de Labrador, en el norte de Quito. Reiterarles, nos encontramos sobre la avenida 10 de agosto e Isaac Albenis, en el norte de la capital. Y es urgente que las autoridades adopten una medida. Aquí ya se han registrado accidentes de tránsito, ya han existido personas atropelladas. Así que evitemos más accidentes, evitemos fallecidos. Cuando son las 6 de la mañana con 52 minutos, regreso a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más noticias. Muy buenos días.